A 8 kilómetros del casco urbano del municipio de Manaure, Balcón del Cesar, se encuentra la vereda Hondo del Río, uno de los lugares que resultó más afectado por el voraz incendio que devastó más de 400 hectáreas. Nosotros nos trasladamos hacia este lugar para hablar con las distintas autoridades y con sus campesinos. Como ustedes pueden apreciar con las imágenes, hablan todo. Aquí tenemos muchas afectaciones en la parte del campo rural. De aquí salió para otra vereda que es Pie del Cielo y pasó a los límites de la Guajira. De estos cerros, como ustedes los ven, de ahí salen unos afluentes hídricos, en donde hoy quedaron totalmente desprotegidos. Y si usted pudo observar en estos momentos en la travesía, se dio cuenta que ya hay una disminución bastante alta, en donde ya se ve la afectación en 8 días. No sé aquí en la parte de abajo donde se comenzó la candela, qué sería lo que pasó, qué si fue alguno que le metió ociosamente o estarían quemando, no sé. Como agricultor pues nos ha afectado porque se nos han quemado las mangueras, los cultivos pues están sufriendo por el agua y todo, el clima se cambia de una vez por la quema, por la calor de todo. Los cultivos se han dañado. ¿Qué cultivos tiene? Ahí tenemos cultivos, por ejemplo, en la finca mía tengo cultivos de maíz, tenía un cultivo de fríjol y cilantro, que es lo que más se cultiva por acá. El apoyo del Batallón de Alta Montaña número 7, además de hombres de la décima brigada y la Fuerza Aérea Colombiana, fueron fundamentales para contener las llamas que en algunos sectores alcanzaban hasta 20 metros. En el momento en el sitio donde se generó el incendio se encontraba una casa, no había población civil en ella, en el momento la proporción era bastante minúscula, pero pues en la medida en que los vientos no favorecieron, no nos ayudaron, necesitamos informar al Batallón de Ingenieros para que nos apoyara con un pelotón de prevención de desastres que ellos tienen y además de eso necesitamos del apoyo de Fuerza Aérea con el Bambibuque para que se mitigara el incendio por todo, porque fueron alrededor de dos, tres días que duró la emergencia. Luego de esta emergencia ambiental, se empezaron a tomar medidas de prevención para evitar en lo posible que vuelvan a ocurrir. Vamos a hacer directamente una convocatoria con todos los presidentes de las juntas de acciones comunales para que midan y que se miren de que tenemos una responsabilidad. Hago un llamado a todas las autoridades ambientales, al gobierno departamental, nacional, a que ayudemos, que nos ayuden a recuperar lo que es la parte ambiental, que podamos nosotros recuperar estos cerros que de verdad nos brindan el buen oxígeno. Tanto el alcalde del municipio de Manaure como el comandante del Batallón de Alta Montaña número 7 piden a los pobladores mayor compromiso y mayor precaución al momento de realizar las quemas controladas y así evitar que se vuelvan a presentar tragedias ambientales como las vividas en este lugar.